Gracias, amigas, amigos de la prensa. Vamos a dar una conferencia de prensa. Los integrantes de la bancada de Morena en Cámara de Diputados, el diputado Vidal Llerenas, y los integrantes de la bancada del PT Morena, que ha coordinado Manuel Varte también aquí presente. El senador Benjamín Robles, el senador Luis Humberto Fernández y su servidor. Dos temas. Uno, el tema del descubierto espionaje telefónico que se desarrolla desde el Gobierno de la República, desde dependencias del Gobierno de la República. Y el otro, la investigación que debe de abrirse para determinar el desvío de recursos, la comisión de delitos de desvío de recursos públicos que gobiernos de los estados han hecho en favor del Partido Revolucionario Institucional. En el primer caso, en el caso del espionaje, manifestamos nuestra profunda indignación, nuestro rechazo, nuestra protesta, para que el Estado mexicano, mejor dicho, el Gobierno mexicano, el Gobierno de la República, se haya convertido en un violador de derechos humanos. Llevar a cabo labores de espionaje de un Gobierno hacia su sociedad es un nivel alto de deterioro en el ejercicio del poder. significa la descomposición, la descomposición en el ejercicio del poder. Y no habla de otra cosa más que del nivel en el que se encuentra el actual Gobierno Federal. Queremos que todo se esclarezca. En cualquier democracia del mundo, este tipo de asuntos son de los que provocan la caída de un Gobierno. En cualquier país del mundo. Aquí en México no. Aquí en México, ante un escándalo como este, la reacción del Gobierno de la República fue, primero encargársela al responsable de medios internacionales de la Presidencia de la República, para negar los hechos. Crece el asunto y sale el responsable de la Secretaría de Gobernación a decir que rechazan lo dicho por el periódico New York Times y que esperan que se presente la denuncia cuando la denuncia presentada por periodistas, por defensores de derechos humanos, ya estaba en la Procuraduría General de la República, en el nivel del fiscal especializado en materia de libertad de expresión. Hoy mismo aparece un comunicado de prensa donde la Procuraduría dice que investigará, que investigará los hechos, que investigará qué entidades públicas han utilizado este software, este software maligno y que establecerá con claridad los hechos que han ocurrido. Le decimos a la Procuraduría que no tenemos confianza en la investigación que realicen. Le decimos a la Procuraduría que si quiere acreditar frente a la sociedad mexicana el nivel de autonomía e independencia que debe de poseer, esta es una última oportunidad. Esta es una última oportunidad. Pero miren, al que hay que hacer hablar de este tema es al Presidente de la República. Tiene que hablar de ese tema y no pensar que es un asunto que solamente puede quedar en el nivel de responsabilidad política de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría y del CISEN. Tiene que dar una explicación el Presidente de la República en esta materia. Para ello, el día de hoy se presenta, bueno, se inscribieron diversos puntos de acuerdo por diversas fuerzas políticas. Y por cierto, en el orden del día que se aprobó para esta sesión, la mesa directiva determinó que no habrá la presentación de puntos de acuerdo y solamente una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para este asunto. Otra vez, la prueba de que hay una decisión política que asesinó, que mató, que canceló las posibilidades que desde la Comisión Permanente se puedan llevar a cabo acciones propias de la naturaleza de una entidad, de una institución del Congreso mexicano y que ejerce funciones constitucionales de contrapeso o de equilibrio de poderes. los puntos de acuerdo que nosotros presentaremos tienen tres propósitos. Primero, solicitar la comparecencia de los titulares de gobernación, solicitar la comparecencia del titular de la PGR y solicitar la comparecencia del titular del CISEN. Que comparezcan ante la Comisión Permanente primero a decir si se adquirieron estas herramientas tecnológicas y si se adquirieron qué fines les han dado. Que nos expliquen por qué se utilizaron estas herramientas tecnológicas contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, contra líderes sociales, contra quienes se encabezan organizaciones de la sociedad civil. Que se nos diga por qué se ubica, se identifica a adversarios del sistema y sobre ellos se hace vigilancia para poder detectar y para poder atacarlos. Es inadmisible. No lo vamos a tolerar y no vamos a dejar que este asunto lo maten. Lo maten como pretenden matarlo acá en la Comisión Permanente. Lo maten solamente con una investigación que nunca produzca nada. también pedimos nosotros para ello la Comisión Permanente abra una investigación independiente. ¿A qué nos referimos con investigación independiente? Una investigación que corra a cargo de expertos en materia de derechos humanos, expertos en tecnología, académicos, personas, mujeres y hombres de enorme respetabilidad social. Y, por último, que se reúna la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para tratar este tema y para recibir también la comparecencia de los servidores públicos. Necesitamos saber si se adquirieron estas herramientas tecnológicas, si se adquirieron y cómo se han utilizado. Tenemos la sospecha de que esas herramientas fueron adquiridas no solamente por el gobierno federal, sino por gobiernos de los estados. No hay todavía información, pero puedo hacerle una apuesta a los apostadores de que seguramente ha ido a estar el gobierno del Estado de México, el gobierno de Puebla, el gobierno de Veracruz y otros gobiernos que se han destacado por llevar a cabo este tipo de prácticas. Eso es lo que presentaremos el día de hoy y el siguiente tema que es el relacionado con el involucramiento del Partido Revolucionario Institucional por el desvío de recursos, 10 mil millones en Chihuahua, miles de millones en Quintana Roo y también en Veracruz lo presentará el diputado Vidal Llerenas. Gracias. Bueno, antes, abonando un poco al tema, aprovecho por un tema que hemos insistido mucho y me da la impresión que cuando lo decimos piensan que decimos alguna barbaridad, porque suena como una barbaridad, es el desarrollo de la partida del presupuesto 33701, que se llama Seguridad Pública y Nacional. Es una partida que cuando uno pide información no se proporciona los desgloses, porque dicen que es de Seguridad Pública y Nacional y que cada año, desde hace como cuatro años, se presupuesta prácticamente con cero y se incrementa a niveles mayores a los 10 mil millones de pesos. Seguramente ahí están estas compras de este tipo de material, es decir, es dinero que no aprobó la Cámara de Diputados y que año con año llega a cantidades que superan los 9 mil millones de pesos. Es muy sencillo seguirla y es claramente donde se hacen este tipo de compras. Creo que los temas que se han hecho públicos en el caso del financiamiento del PRI en estados como Estado de México, como en Quintana Roo, como en Chihuahua, muestran un modus operandi muy claro de ese partido, en donde los gobiernos de los estados financian al partido y lo financian por varios miles de millones de pesos. Y esto comienza a ser algo, primero que ya se sabía, pero que ahora sea comprobado. La autoridad electoral, la FEPADE, está comprobando este tipo de traspasos y no hay duda con respecto a los mismos. Esto tiene que llevar, en el caso del Estado de México, a que se anule la elección, si eso se comprueba, pues que es suficientemente grave para que esto pueda suceder y en el fondo tendría que cuestionarse el propio registro del PRI como partido político. Si es un partido que de manera sistemática recibe cantidades de dinero que superan por mucho las cantidades que por ley entrega el gobierno de la República, pues se tendría que cuestionar la viabilidad de ese partido, cómo se está haciendo de recursos y si es viable que ese partido pueda seguir compitiendo. Hay un silencio general ante pruebas muy evidentes de que de manera sistemática estos gobernadores que robaron miles de millones de pesos en sus estados, parte de esos miles de millones de pesos se fue a financiar campañas del PRI. Aquí tiene que haber una investigación muy clara también en el Estado de México donde fue evidente la intervención tanto del gobierno federal como del local en el tema y conocer hasta cuándo fue este financiamiento. Entonces aquí la autoridad electoral tiene algo muy importante con el cual trabajar para que haya una investigación muy a fondo para saber cuáles han sido los montos de recursos que los gobernadores corruptos del PRI han transferido al PRI. Gracias. ¿Quieres? Adelante. Nada más de manera muy sucinta. esto no se trata nada más de una denuncia es un llamado de atención oportuno para lo que viene. Estamos viendo que se está perfilando un proceso electoral no sólo con el abuso y el robo de los recursos públicos sino con el uso de todos los medios del Estado incluyendo la información y la violación de la esfera privada para uso político. Esto es un llamado de atención para ver lo que viene. Segundo tema algo que nos preocupa mucho y esto porque nos muestra las torcidas prioridades del gobierno federal. En un país incendiado donde la delincuencia campea es más importante intervenirles las comunicaciones a activistas que a narcotraficantes. Es criminal que se desvíen los recursos destinados a la seguridad nacional a la protección de un grupo político y económico y sus intereses. No sólo es la denuncia este es el primer paso de lo que vamos a venir viendo en los próximos meses. Por eso llamamos a que se le dé seguimiento a todos estos hechos en conjunto. Estamos viviendo la peor regresión en el sistema político mexicano en muchos años. Muchísimas gracias. Preguntas si hubiera por favor. Sí senador tenemos una pregunta y es de Claudia Guerrero de Reforma. Gracias. Yo quisiera preguntarle su opinión sobre un tema que se publica hoy en Reforma sobre la manera en la que una persona física realizó donativos a la campaña del candidato de Morena a la jefatura delegacional de Tlahuac y después de realizar un donativo de 127 mil pesos recibió contratos por 33 millones de pesos. Entonces, si me pueden regalar una opinión sobre el tema. Para nosotros cualquier comportamiento que pudiera generar una duda o una infracción a la ley que se investigue y que se determine su responsabilidad. Sin duda que sí. Creo que es muy enfático el tema de una donación en campaña de 122 mil pesos no de 10 mil millones de pesos. Y desde luego cualquier entrega violando las reglas de asignación o licitación de una obra pública debe ser revisada. Que se revise las razones de esas asignaciones de los 33 millones que se refieren en la nota para que si hay responsabilidades se finquen las mismas. Tenemos otra pregunta y es de Angélica Mercado del Grupo Milenio. Senador buenos días. Sobre esta petición que van a hacer el punto de acuerdo también estaría pendiente las comparecencias ante comisiones o solo ante la bicameral y también le quisiera preguntar sobre lo ocurrido ayer en la cumbre de la OEA en el caso de Venezuela donde hubo esta diferencia de ese país con el resto de los países incluyendo México les dijo que parecemos ya perritos del imperio. Bien, primero también abundar un poco en el tema de lo expuesto por el diputado Vidal Llerenas. Para nosotros el ejercicio de la acción penal por parte de FEPADE en contra del exgobernador César Duarte y de integrantes de su gabinete no es suficiente. Tiene que haber fincamiento de responsabilidades en contra de dirigentes del PRI a nivel local en Chihuahua y a nivel federal porque si el partido político está involucrado en la comisión de un delito la responsabilidad penal corre a cargo de sus dirigentes pero además estamos pidiendo un punto de acuerdo que presentaremos hoy o que pediremos se turne porque no hay capítulo de puntos de acuerdo durante la sesión entonces pediremos se turne para que se eline abra una investigación un partido político que está involucrado en la comisión de un delito en la comisión de un delito es un partido político que debe analizarse su disolución en el ADN del PRI siempre ha estado el subsidio que desde el poder público desde los recursos públicos han hecho para su funcionamiento y para sus actividades siempre hoy es otra época hoy hay otra sociedad hay otra prensa hay otra otro ambiente político es inadmisible que se descubra que 10 mil millones de pesos del pueblo de Chihuahua fueron destinados al PRI y cuantos miles aparecerán para Quintana Roo y cuantos miles en Veracruz y cuantos miles los gobiernos estatales están destinando para campañas de sus partidos eso es uno adelante con mucho gusto Manuel adelante de lo de Venezuela preguntaste sobre la OEA la reunión de la OEA si hacemos un análisis histórico de la postura que ha tenido México celebrada por nosotros y a nivel mundial de la fuerza de la soberanía de la defensa de la soberanía de los países de América Latina lo que está haciendo Videgaray es bochornoso Videgaray se ha convertido en un peón de los Estados Unidos es una vergüenza lo que está haciendo Videgaray presentamos un punto de acuerdo en algunas sesiones anteriores precisamente sobre la actividad de Videgaray en reuniones en Florida para empezar en donde opera como un simple lacayo de los intereses de los Estados Unidos en México y en América Latina ya está comprometiendo lo dijimos entonces la seguridad nacional y ahora sirve Videgaray para meterse a Guatemala y a Centroamérica él es usado por los Estados Unidos y el individuo ese vergonzosamente utiliza el nombre de México ese Videgaray no nos representa aunque formalmente lo hayan puesto ahí porque tiene el alto mérito de ser amigo del yerno de Trump no representa México ni representa América Latina y se ha convertido en el instrumento en la OEA para perseguir a gobiernos latinoamericanos pero yo yo quiero señalar eso porque es una vergüenza ese señor está arrastrando el nombre de México y está comprometiéndonos a nosotros en materia de seguridad ya nos comprometió en Miami ahí en Florida y ahora con lo que está haciendo aquí y ahora resulta que somos nosotros los encargados de penetrar de ayudar la penetración norteamericana en Centroamérica México es el que va a ayudarlos a llevar empresas porque eso es lo que hicieron para que el sistema eléctrico y el sistema energético de América Central hagan lo mismo que hicieron aquí yo expreso aquí en la tribuna del Senado aquí porque allá dentro no lo permiten porque son los protectores de todas estas fechorías del robo de recursos de las tesorerías para favorecer al PRI y de esta actitud antinacional de Videgaray es muy importante y yo quiero censurar a ese señor y decir que estamos avergonzados de que un mexicano esté haciendo este papel y es un papel indigno y que además nos esté comprometiendo inconstitucionalmente porque ninguno de esos programas como el programa Mérida y en los que están renovando ha sido aprobado por el Congreso este es un tema gravísimo que bueno que hacen la pregunta y hay que dar el seguimiento debe de ser Videgaray repudiado y al presidente que representa también muchas gracias ¿hay alguna otra cosa? ¿en el tema de Venezuela? sí adelante sí abundando a lo que dice don Manuel Bartlett y considerando que a un servidor le tocó participar el día de ayer en la reunión de la comisión correspondiente para debatir un punto de acuerdo que fue como lo advertíamos muy mal planteado nosotros decíamos como lo comenta el senador Bartlett que era un tremendo error del gobierno mexicano producto pues de la falta de pericia de Videgaray que sigue sin aprender el trabajo diplomático que era un error que la segunda comisión desbatiera este tema y lo llevara hoy al pleno ahí en el pleno volveremos a hablar del asunto porque lo que ha hecho Videgaray es arrancar un pleito con un hermano latinoamericano olvidando los principios que deben regir en este país en materia de política exterior que ayer a pesar de que nosotros votamos en contra como parte de este grupo parlamentario de este bloque PT Morena votamos en contra porque decíamos no le pongamos más leña al fuego Videgaray ha hecho el ridículo en esta reunión de la OEA hoy todavía quieren hacerle mano de puerquito a algunos países latinoamericanos para tratar de sacar alguna resolución en contra del pueblo venezolano cuando México que en algún momento ocupó un primerísimo lugar precisamente en Latinoamérica en defensa de la política exterior de la libre autodeterminación de los pueblos de la no intervención hoy está haciendo todo lo contrario y lo está haciendo muy mal lamento que mis compañeras y compañeros del senado de esta comisión hayan aprobado porque si Videgaray no ha aprendido de temas diplomáticos porque lleva muy poco tiempo en el cargo pero nosotros llevamos más de cuatro años y también somos corresponsables de una u otra forma en materia de político exterior y nosotros decíamos no debatamos este tema para no meter más leña a la hogar y bueno sucedió inmediatamente en la tarde ya se boletinaba que la comisión permanente respaldaba al presidente de la república cuando lo que hay que hacerle es recordarle que su trabajo en materia de política exterior debe sin suscribirse a la fracción décima del 89 constitucional cosa que no ha hecho Videgaray todo lo contrario entonces hoy lo volveremos a debatir porque seguramente hoy subirá al pleno este dictamen a ver Angie Angie el tema de las comparecencias ante quien si ante la comisión permanente no ante comisiones de la comisión permanente queremos que comparezca el secretario de gobernación el titular de la PGR y el director del CISEN ante la comisión permanente y que también se reúna la comisión bicameral de seguridad nacional en donde seguramente habrá esas y muchas más comparecencias la última sí senador la última pregunta es de Iván Saldaña del grupo imagen gracias senadores del tema de Venezuela me gustaría que nos dieran una posición ya sea personal o grupal respecto se habla mucho de Venezuela incluso han venido muchos activistas aquí al senado recientemente a pedir una posición de México sobre Venezuela ante una crisis de que mucho se habla en los medios internacionales nos gustaría una posición que posición entonces debería de tener México frente a esta crisis en Venezuela gracias mira se nos ha querido llevar precisamente con estas preguntas a una posición en relación con los conflictos de Venezuela y eso es precisamente lo que se pretende la intermisión de México la presentación de México como lo hace Videgaray vergonzosamente como si México tuviera una posición ingenicista abiertamente en la constitución de la república en nuestra constitución que regula la política exterior de México está la no intervención está la no intervención de manera que lo que tiene que seguir el presidente es respetar la constitución y su encargado Videgaray respetar la constitución y no hacer todo lo contrario convertirse en un promotor de intereses tan nacionales que conocemos en la reunión de la OEA ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta interferencia? ¿Recuerdan lo que dijo la canciller de Venezuela? ¿No? ¿Qué dijo? Que aparecieran los 43 estudiantes porque ha sido un crimen del Estado que se cese la persecución de la libertad de expresión en México que se resuelvan los problemas de Tlatlaya y todos estos ya lo está pidiendo Venezuela que se ocurra en México ¿Qué opinaría usted y se lo digo a los panistas que han estado muy preocupados por esto de la petición de Venezuela ¿Verdad? De que se intervenga que la OEA intervenga abiertamente en estos asuntos y que lleven al presidente Peña Nieto a la justicia por la desaparición de los 43? Ahí está la respuesta que es muy interesante que se conozca todo lo que pidió Venezuela en relación con problemas internos de México Cuando vivimos en este país en una tragedia brutal humanitaria constante diaria con muertos y más muertos ¿Puede este gobierno ir a presentarse a algún foro internacional como el defensor de los derechos humanos? como el defensor del orden público como el defensor de un estado que garantiza la seguridad en México ¿Verdad que no? Entonces vamos a resolver los problemas nosotros ya en elecciones en donde no se roben el dinero como en el estado de México vamos a ocuparnos nosotros a resolverlo y no tenemos que ir a ocuparnos a resolver los problemas de Venezuela ¿Verdad?